¡Venga la música! No voy a bailar con sus chamangas para bailar Con los sombreros, motos, pinos, pasas a patear De toque en ordeños, a los papagos para bailar Hoy a los domingos no se trabaja, es felicidad Bailar, hoy está la noche de una bailar Todita la madrugada sin descansar Bailar, hoy está la noche de una bailar Todita la madrugada sin descansar Arriba de Villainado, compadito La raza que nos acompaña de Mantequilla Por su amigo de Corcová ¡Sus! ¡Estoy haciendo su abuelo! Bailando, bailando, bailando ¡Venga la música! Con los sombreros, motos, pinos, pasas a patear De toque en ordeños, a los papagos para bailar Hoy a los domingos no se trabaja, es felicidad Bailar, hoy está la noche de una bailar Todita la madrugada sin descansar Bailar, hoy está la noche de una bailar Todita la madrugada sin descansar Bailar, hoy está la noche de una bailar Por su amigo de Corcová Por su amigo de Corcová Por su amigo de Corcová ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Alarse Corcová! Y arriba Sanesco con cinco parito ¡Baila, baila! Familia Martínez de pieza Cuando vaya al baile busco chamangos fuera a bailar Con el sombrero morda sin dudas pa' se patear Y toca el ordeño sin un tapangos fuera a bailar Y a los domingos no se trabaja en felicidad Bailar, no quitar a los en la vallar Bailar, no quitar a la madrugada sin descansar Bailar, no quitar a los en la vallar Bailar, no quitar a la madrugada sin descansar Bailar, no quitar a los papás Los vecinos que nos acompañan, los Rodríguez Los que tienen con amor, les mandamos Vamos, vamos Vamos arriba Baila, guarita, baila, guarita, baila Baila Los que ya agarraron pa' que quiten ¡Baila, guarra, casillo! ¡Mueve, mueve, sol, fe! Vamos a... ¡Copa, Quiro! Vamos a poner las cosas en claro en esa noche ¡Baila, guarra, casillo! ¡Baila, guarra, casillo! ¡Baila, guarra, casillo! ¡Que suene, pero que suene, pero que suene, bonito! ¿Por qué no baila el chaparrita? ¡Sola, sola, 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 sola! ¡Baila, guarra, gara, guarra, guarra! ¡Baila, guarra, 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 guarra! Todos anahuatos bailando, todos bailando, todos bailando Arriba, 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 eso Vamos arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Bailamos esa noche, primo La rosa guapaquera de Guanajuato Hoy le saludamos, dice Som Som ¡Muy mal en esa noche! La rosa que va a venir en la pisa ¡Muy mal en la pisa! ¡Muy mal en la pisa! ¡Pono para cuatro! Los Babilana Del Carmen Producciones Completamente en vivo Aquí están los hábiles, señores La mera punta del tren de San Luis Contos y México Mi señor Sigue siendo El monstruo de monstruos ¡Sobre San Luis Contos y México, mi señor! ¡Muy mal en la pisa! ¡Muy mal en la pisa! Ahí le vamos poniendo el sabor al gato Vamos, solos, solos, solos Arriba, 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 arriba el sol ¡Muy mal en la pisa! ¡Muy mal! ¡Muy mal en la pisa! Sáquenlo bailando a su viejo Sáquenlo bailando a su viejo Sáquenlo bailando Baila compadre Baila esa motel, esa motel Y dice ¡Vaya! Así se baila, así se baila en esa noche ¡Soy! Los que se van a amanecer compadito Dicen que sí bailan pero que le pongan tonto mi corazón ¿Verdad que sí? Pero que sí bailan pero que le pongan tonto mi corazón Vámonos A los mismos de siempre A la ranza de Guadalupe Victoria Recordando a Johnny Venga Chacalosos Ahí les saludamos ¡Puro bellazo, puro bellazo! ¡No la suerte con un ser de pibos! ¡Vaya! ¡Vamos allá! Saludos a Marrobo del equipo ¡Vaya! 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 Corre caballo, cuando te amo sueño no te hallo, cuando te hallo corre caballo Corre caballo, corre lucero, que las tranques tengan un severo Corre caballo, corre la sangre, que las tranques tengan un jovial Corre caballo, corre lucero, que las tranques tengan un severo Corre caballo, corre la sangre, que las tranques tengan un jovial El Pelú Camillán es la raza de Mataxilla, les saludamos Completamente en vivo La raza de conejos Palos Mora, viejón Saludos La cerveza arriba, cerveza arriba muchachos A divertirnos en esa noche Lluvia de cheve, lluvia de cheve, lluvia de cheve Todos, todos, todos Originales amigos guapaqueros Cómo se baila, cómo se baila compadre Mi hermano Toño A mi compadre de la barra que le reparto en cerveza a toda la raza compadre Mi compadre de la barra Reparto en la cerveza a toda la raza Al final del baile la vas cobrando de uno por uno en la puerta Tú repartale cheve No señor chingota, pero por allá sale Puerto de Providencia Y les saludamos Para mi futura esposa dice Mi futura esposa Yadira La lectora nos hacemos Clementito García El cuarto al mar, segundo y Cactus Ranch El cuarto al mar, segundo complacemos a los Cactus Ranch allá En San Antonio, Texas De parte de Mar se confían a la gente de los ranchitos de los Guzmán Venga, ahí nomás ciudad Vamos a ir a Vitoño, que sueño bonito Ahí va el chaval, los judiciados de Angostura Dice Eso Eso se va a ir a Vitoño Todos arriba, todos arriba, 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 arriba Arriba San Luis Oigás Corre caballo Corre caballo, corre caballo Corre caballo, corre lozano Corre caballo, corre lozano Brinca la sangre estero Corre caballo, corre lozano Corre caballo, corre lozano Brinca la sangre estero Brinca la sangre estero Brinca la sangre estero Vamos arriba A los Sibineo que es el menito Villa de Ramos, aquí los adamos Mucho gusto para esto Hay saludos a Opara Lincoln De los Aceites Andrejo y el Román Puro Escuadrón de la Muerte, compadre ¡Vamos arriba! 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 ¡Síquen su arque! ¡Arregueña! ¡Sí Miguelito! ¡Miguelito Sanoria! ¡Pablito Mendes! ¡Toda la raza, toda la raza, toda la raza arriba! ¡Vámonos de arco, chéchele, hermano! ¡Vámonos! ¡Arregueña! ¡No se vieron, corazoncitos de gente! ¡Aquí la recordamos! ¡Vámonos! ¡Sólo ese tela! ¡Vámonos! ¡Aquí la recordamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! sobre el Distrito Federal en esa noche de San Marcos Rosso. Bueno, vamos. Y esto se va a la bienvenida de tuve. A la recúbela. A la raza de Aguadurto. Saber usted no es Guadalupe, eso. A la recúbela. 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 ¿De qué se acuerda con eso? Échale parejo. Los Ávila. Un salucito viejo. ¡Gracias! 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 Yo nunca he tenido. Quien de mí se había. Soy una plumita. Soy bolsurita. Que lleva el aire. Ay, cuánta amargura Siento recordarme Cuando yo era niño Falto hasta el agua Para bautizarme Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente En un tren o caso En un tren o caso Buscando dicha Buscando dicha En encontrar el dolor A la raza del suspiro Bucacho Bucacho A la raza del Con un chungus Le cantamos Juro Le cantamos Juro Si siente Y se la sabe, se la canta con nosotros ¿Cómo dice todo? Ojalá Que ese Más fuerte, más fuerte ¿Cómo dice? Que no te quiero Más que yo Ojalá Lleguemos todos tus anhelos y real Y se va a su lado Porque yo ¿Cómo dice? A pesar Contigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Ojalá 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 Que en una noche cuando mires las sueñas Que en una noche cuando mires las sueñas Te pidas Por mí Ojalá Que seas más feliz Que seas más feliz De lo que imaginamos Te mereces Y en una noche cuando mires las sueñas Que cruzamos los caminos Que cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Me devuelve tu amor Y en una noche cuando mires las sueñas Y en una noche cuando mires las sueñas Y en una noche cuando mires las sueño Me devuelve tu amor Te extraño más que nunca, lloró por tu culpa Me siento acabado, coches y alzatos Desde que tú te marchaste el tiempo sin mirarte Lo tengo constantemente que no pasa En el abatorio pegas con caritos Van treinta y siete semanas, dos cincuenta y nueve días pasaron Voy a decir a cien por ciento, lágrimas mil treinta Por ti he derramado De lo que pone Dime como liago, a seguir viviendo tan depresionado Es adicto a tu presencia, y eso no me abiertas Eso es desviadado por un chicago Yo sé que seas mi propiedad Y que yo para ti soy cosa del pasado Regálame esa extensión, y tan solo un momento Regreso a mi lado Aunque se quiera ese minuto Si no quieres que hable, me quedo callado Pero ya con verte aparto De tiempo trotando Sin ti aquí a mi lado Si señores, para los amigos Que tengas Hacemos una breve pausa y regresamos a la música en otro escenario Hacemos una breve pausa y regresamos a la semaya Porque falta mucha música hasta las cinco de la mañana ¡Gracias! 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 Sin amor, y que es borrachota, y le gustan las helas Sus amigas ya se mornan, pero ya no le interesan ¡Gracias! ¡Gracias! Porque tiene un cuerpecito como un bote de cerveza ¡Cállame, Hernán! ¡Gracias! 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 Devinas de Houston, Texas, ahora afuera, por el rincón de San José, saludos. A los hermanos primero, a los suertes compadres, la raza que está en la pisa, así lo baila, así lo baila. A los señores de San Juan. Riquelita, muy cordiguita, no le faltan los miros, tiene muchos pretendientes y galanes de a un tos. Yo he querido conquistarla, pero es muy interesante, anda con puro riquillo que le pichan las heladas. A los señores de San Juan. ¡Vamos! Y le dicen la madre duplorada por bien formar Sino porque es borrachota y le gustan las helas Sus amigas le hacen morirla pero ya no le interesan Porque tiene un cuerpecito como un bote de cerveza sobre Los amigas Hasta la la secas para que hay piña De parte de Así lo bailan, así lo bailan de esa noche A ver que tal bailan de esa noche A ver que tal bailan de esa noche Vamos a bailar en esa noche Y vamos a divertirnos Se llama Se llama Sensontre Vamos a divertirnos todos Vamos a ponerle sabor a acá Más mal que se quede parado Vamos a bailar Se llama Sensontre La raza de pollito Es una libertad nuevamente Lo que están solicitando Como suena, como suena Bueno, cuando suena Eso Y bueno, gracias Los amigas Los amigas Los amigas Los amigas Las solteras en esa noche Aquí le ponemos el sabor al calmo, sí señor La música que traspasa papel ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila, cómo se baila, compadre? Un saludazo a los novios Y arriba el mes El mes Carrizal Tiene que lo voy Mi compadre Un saludazo Y aquí le ponemos el sabor al calmo, sí señor Y aquí le ponemos el sabor al calmo, sí señor Aquí en frente, arriba cerveza, arriba cerveza, arriba cerveza Cerveza, arriba, cerveza, arriba Y cómo lo ven, cómo lo ven en esa noche, compadito Andamos por todos lados La familia ha regalado Los amigas De Paraguete y Mancilla Hace algunos años Pone de mi hogar Buscándose en mi vida Buscando libertad Mi madre me dio un beso Me dijo Vete en paz Mi padre dijo Cuídate Sé que volverás Luché como un corrión Volvente a empezar Buscando algún futuro Para poder ¿Cómo dicen? Que es una libertad Por juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Arriba Matancillas, venga Mi tierra querida Pero Matancillas y Rodríguez La raza de pollitos Los homiceros Eso Y las oteras Cómo lo bailan en esa noche Andamos por todos lados La raza de la tapona Andame donde quise Y a ver quién pude amar Tomé lo que me daba Y el mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? ¿De qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Por mis pies Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Cerveza arriba Así se baila bonito Todos alegres Todos alegres Alegres, alegres Alegres, a raza Alegres, a raza A beso, mi compa Hugo Moreno Le enviamos el saludo ¡Ven! Una alegría en esa noche, coros Qué chulada, ¿no? A los que trajeron a su familia entera A los que trajeron a sus peloncitos en esa noche A todas las familias enteras Les enviamos un saludo Paso bien especial Empieza a lo bonito Paso y lo agradable Los amigos que andan echando cheve Vamos a portarnos el gusto Para que la familia disfrute Como esos pequeñitos Que andan acá arriba con nosotros Miren, qué chulada, ¿no? Benditos y adiós Todos a bailarnos Todos a divertirnos, ¿eh? Arrastra a los Rodríguez A los troqueros De todas las tejas Hace unos años volé de mi hogar Buscando hacer mi vida Buscando libertad Mi madre me dio un beso Me dijo, vete en paz Mi padre dijo, cuídate Dense que volverás Luché como un gorrión Volando en tempestad Buscando algún futuro Para poder parar ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas al no perder Y pierdes todo al ganar ¡Sómate! ¡Súper! ¡A los primos de San Antonio José! ¡A los del Peña Hernández! ¡Saldanza a los hermanos! ¡A los gemelos! ¡A los del Peña Hernández! ¡A los del Peña Hernández! Hándome donde quise Ya me pude amar Tomé lo que me daban Y el mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto ¿Qué es la libertad? Si al ser el bueno ¿De qué sirve volar? ¡Carajo! ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas al no perder Y pierdes todo al ganar ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas al no perder Y pierdes todo al ganar Vamos con esa para que siga bailando la raza de todos De los viejecitos Pero bonitas en esa noche Aquí la tenemos hoy Victor Uribe con la canción Ni más rico ni más paulito Conblacemos Al amigo Leonardo Uribe Y Victorio Uribe A la gente que radica en los Estados Unidos Está conblacemos hermano ¿Cómo no? Desde el lado dice Comparito un saludito Para David Rodríguez Él radica en Memphis Tennessee Dice la canción De No Me Olvides Entonces le enviamos De los temas De los temas Que estamos por ahí A unos días Que acabamos de lanzar Comparito Se lo enviamos Ok De una vez Para saludar A la gente que está en California Para ti La verdad es que Lo entendemos en esta noche Dice Le hacemos llegar La cordial invitación De parte de De Exclusiva De Vicente A ver Dice Le hacemos llegar La cordial invitación De parte de Exclusiva De Vicente Nuestra moda Florence Ay caray Floricela Y Leopoldo ¿Verdad que sí? Bueno Allá están mis amigos De Ah ya 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 sé Grupo legítimo Mis amigos De los indomables De la expresión norteña La Jacoba Mesquitín de Carbona Allá mi compadre Polillo Vas a casarme Toño Hasta donde anda Este mendigo Polillo ¿Verdad que sí? Diego Aquí les vamos Con mucho gusto Hay canciones Que debemos cantar No hay gasolina Por eso tomo Vamos a empezar La borrachera Porque me gustan Para cantarlas En esta noche Por eso Por eso tomo Vámonos a mil en vivo Eso será Concebrión a pincel Señores Bienvenidos Hay que divertirnos En grande Los Ávila Rosita que no se alborrach Se alborrach No parece Se le veamos Dice Me fui aquí Por ver Por ver progresar Mi vida Me fui para el norte Con humor, gran ilusión Arriba, dulce, gracias, ven De ahí, te eres De ayudar a mi familia Pero hay que suerte La ley, mira, me tocó Por eso tomo hoy Me emborraché Noche y día A los familiares de la quinceañera, compadre Porque se asomirá Está muy fácil Se me olvida Y al recordar Quédame Y a mí No me quería Hoy lo aborrezco Y lo odio El sol de final por Villa de Ramos Señores, eches un trago Música Música Estando allí, escribí a día como un día Y mandaba a Dios en cantidad Debo volver ¿Cuál fue la sorpresa que salía? Que en brazos se tiró, me la vine a encontrar Como dice compadre, cántale conmigo Por eso tomé esta emborración, noche y día Porque esa sombrera no fue fácil, se me olvida Y al recordar que la ve, y ella no me quería Hoy el amor resto y el odio Hasta el final Eso dice Camilante ¡Ale, gata, cómo es el gusto de las ancianas bonitas de Sánchez! Soy un pobre Camilante de las ancianas de la guitarra ¡Que no! ¡Lucha guitarra! ¡Sánchez, oiga! Soy un pobre Camilante de las ancianas bonitas de la guitarra ¡Sánchez, oiga! Que no sé ni a dónde voy 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 Dice dónde ahorita estoy Pago solo por el mundo ¡Ay, qué desgraciado soy! ¡Ay, qué desgraciado soy! No sé cómo mira el mundo Ni supe cómo me quedé Dice que era muy pequeño Cuando voy a ir Fue no quedé Jamás conocí a mi madre Mi madre No sé quién fue Vamos a cantar en esa noche Y de la raza también queremos que se ponga a obviar a gusto Como debe de ser, amigos, amigas Los que están pidiendo corridos Y te levantamos los corridos de peligro Sí, señor, con mucho gusto A toda la raza que va llegando Bienvenidos todos Apenas calentando motores Aquí en Dulce Grande La gente de Villa de Ramos San Luis Potosí, México La música que traspasa fronteras Lo tábila completamente en vivo Vamos a ver a Maritoño Vamos a poner el sabor al caldo de la raza Se llama a mover A mover el bote que suene Espero que suene bonito Mi toque el sol Suena bonito Mátele chica divina Vamos a pasar el guapán Mátele chica divina Vamos a pasar el guapán Vamos a mover el bote Porque el guapán no se acaba Vamos a mover el bote Porque el guapán no se acaba Vamos a mover el bote Chiquitita mover el bote Chiquitita mover el bote Vamos a mover el bote Vamos a mover el bote Mátele chica mover el bote Chiquitita mover el bote Mamacita mover el bote Vamos arriba Solteras, solteras, solteras La chica es que el soy, mira La chica que soy mira, que tiene un cuerpo encantador Que le mira muy bonito, su besito ramón Vamos a ver el bote, chiquitita, mujer Vamos a ver el bote, chiquitita Vamos a ver el bote, chiquitita Vamos a ver el bote La chica que soy mira, que tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito, su besito ramón Se le mira muy bonito, su besito ramón Vamos a ver el bote, chiquitita 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 Vamos a mover el bote, chiquitita, vamos a mover el bote, mamacita, vamos a mover el bote de la chasol Andale chica divina, vamos a bailar papagos, andale chica divina, vamos a bailar papagos Vamos a mover el bote porque el guapanto se acaba Vamos a mover el bote porque el guapanto se acaba Vamos a mover el bote, mamacita, vamos a mover el bote, chiquitita, vamos a mover el bote Vamos a mover el bote, mamacita, vamos a mover el bote, chiquitita, vamos a mover el bote, mamacita, vamos a mover el bote Aten寄 chica y ChicaHTC la vamos a bailar Vamos a mover el bote porque el guepanto se acaba Vamos a mover el bote porque el guepanto se acaba Amo a mover el bote mamacita y mover el bote Vamos a mover el bote Amo a mover el bote mamacita y mover el bote De mamacita, de mamacita 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 Si se baila, si se baila en ese noche Quisiera olvidarlo todo Pero me quedo en el recuerdo Si señor Lozabita De mamacita 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 Soy como el amor Soy como el ave Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscador 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 De mamacita De mamacita de las especiales en esa noche la basurita nos gusta un placer ahí está la basurita en esa noche para los que nos han solicitado bueno, bueno, bueno le dijo la mula al freno tenemos dice ya para Juan Pedro Rodríguez Jr. Valente Guevara Lorenzo Uribe permítame un poquito mi compadre para Mario, para Rubén que radican ya en FICN sí, ni más rico, ni más pobre verdad que sí ahí están pillando muchas cancitas le ha cantado son gusto Quino, ahorita le ha cantado son gusto saludos a la raza de la gente que nos está copiando por acá también los corridos hay para todos los Hernández para la JR compadre, dice también por ahí el corrido de la Seca para le complacemos a la gente que nos está pidiendo también el corrido de los hermanos Alcedo poco a poquito le damos salida a las peticiones en esa noche ¿cuál, compadre? dice saludos para Juan Manuel Rodríguez Anselmo Rodríguez Jesús Rodríguez que radican en Florida por la canción ni más rico, ni más pobre allá nos vemos en charló de hermano pasado mañana a la gente que radica en Florida a la raza a los Rodríguez Juan Manuel Rodríguez Anselmo Rodríguez Jesús Rodríguez nos complacemos hermano a la raza que radica en Denver, Colorado ahí les saludamos a la gente que tiene familiares por allá en la zona americana le complacemos también el corrido por ahí de la Seca de lo que están solicitando ni más rico, ni más pobre también por supuesto que deben estar a 30 mil para llegar a la frontera bueno les voy a dar la oportunidad de que la raza vaya por un 6 de Cheve porque cuando cantamos esa canción yo sé que se vuelve pues no se vuelve loca la raza simple y sencillamente disfruta la música disfruta la canción no ni más rico ni más pobre de la autoridad de su servidor la vamos a cantar cuantos veces nos la piden esa noche con todo gusto con todo gusto y ahora la quinceañera para Beatriz Beatriz mire nomás ahí está la quinceañera contentísima ni nos espera la quinceañera para que se den idea no más para que se den idea cómo se le está pasando bueno vamos a complacerle con mucho gusto después de esa cantamos ni más rico ni más pobre para que se vaya alisando la raza después de esa cancioncita cantamos ni más rico ni más pobre se llama la maldita pobreza vamos a empezar la borrachana que suene mi Toño arriba Sanluis.5 vamos arriba todos arriba roncito y que me la cerraba no fui a la escuela porque no pude ¿cómo dice? no porque no haya querido de sola soltidad bajaba con mi padre en el cultivo esa maldita pobreza se habían ensañado conmigo arriba la cierre compañito como las tierras fueran de riego a veces no había cosecha y gracias a Dios no faltaban los frijoles en la mesa mis hermanitos contentos y yo con tanta tristeza y se la que enviamos a la rancha de dulce y la tristeza hoy es mi día de la buena yo miraba a mis amigos con rodriguez vistiendo ropa de marca y portarse con codrilo yo con huaraches de llardas y pantalones rompidos y señor a la raza que radica en el estado de florida señores los amigos que se quedaron allá en Denver colorados y señor hoy es los amigos ahora las cosas cambiaron mucho también yo visto enigante y la gente me pregunta si soy una rica traficante mi familia ya no sufre y eso es lo más importante esto ha notado lo que no pude y eso me pone contento los números me confunden porque soy analfabeto pero con billetes verdes mi título es de maestro y aquí la cantamos hoy hoy traigo pa divertirme la pobreza se acabó siendo su amado guardiante hoy tomo de lo mejor cerveza si se me antoja buscadas con el patrón la maldita pobreza de las canciones que ha hecho hoy a través del tiempo de nuestra carrera artística aquí estamos completamente en vivo cantándolo por dos esquinos aquí se habla la raza por favor la gente nos está pidiendo todas las chicas están enamoradas de los temas románticos el tema de quiero también está por ahí pendiente el tema de no me olvides de los nuevecitos para los que andan decepcionados poco a poquito le vamos a dar salida a la gente de denver colorado le complacemos también por ahí el corrido de la seca a los que se vinieron también por allá de san luis potosí capital a la gente de monterrey nuevo león salen más saludos dice por acá también saludito con mucho cariño para eduardo murillo gonzález él nos está escuchando por allá en la unión americana él saluda a toda la gente que radica en eeuu en diferentes estados ahí nos vemos próximamente primero adiós empezamos el día de viernes por allá en charlotte norte carolina toda la gente que radica por allá que tiene familiares ahí le hacemos la invitación para que vayan a escuchar la huelda de músicos amigos los hoy la compare vámonos con más saludos por acá dice para juani pérez ella radica en san jose california de parte dice de mallillo del barril a la raza del barril dice la canción ni más rico ni más pobre entonces la vamos a complacer con mucho cariño a la gente que la está solicitando saluditos para daisy guajardo para vanessa vargas el chino la canción de no me olvides también de lo que está pendiente ahorita le damos salida poco a poquito para complacer en esta noche la gente que se reporta con parmando dice acá vamos con el último a la raza del sacatón dice ahí para rubén lópez gonzález para francisco sarasúa ahí les he saludado ahí está esa noche bueno ahorita la raza que anda piseando en esta noche los que están piseando los que están piseando a ver suspiros para arturo martínez y marco alias el coco ahorita te complazo amigo bonito ahorita te complazo con gusto bueno ahorita la raza que anda piseando en esta noche yo no te voy a gustar en la raza no hay que ser la raza con la cerveza arriba viejo se llama ni más rico ni más pobre vamos empezando la borrachera viejo arriba vía de ramos san luis junto se oiga a ellos que se quedaron en la unión americana y con todo respeto les mandamos un saludo en especial a la gente que está a punto de iniciar un largo viaje y un sueño americano que Diosito nos bendiga a todos ellos a la gente que va en camino a la gente que es originaria de San Luis Potosí a nuestros paisanos toda la gente hermosa de Villa de Ramos en esta noche queremos saludarlos con mucho gusto mis amigos a quien sale la música que traspasa fronteras en esta noche señoras y señores navitas y calantes seguimos en la rocita que radica en San José, California les saludamos para todos los familiares de la quinceañera por supuesto que hicieron posible este bonito evento ahí le vamos a cantar a la quinceañera con mucho cariño y mucho respeto para su papá con todo respeto y mucho cariño vamos a complacernos a todos en esta noche como olvidar aquella noche que salí de mi tierra con un montón de sueños y sin dinero en la cartera ahora tengo todo mi pepe menos lo que yo quisiera mis padres ya no viven y de esa vieja ni hablar quisiera señores por buscar una mejor vida mi viejo de su idea que más quería mejor me voy en pavilla de ramos viejo a ver que se escuche bonito el grito que se escuche como debe de ser mejor me voy en pavilla de ramos ni más rico ni más sonido viejo donde sanos de Zacatecas en esta noche está la raza de Zacatecas por supuesto vamos a cantar en esta noche digas a Lucito si anda piciando amigo dulce y grande defensa para Beatriz mucho respeto como dice viejo cántele que me listaba treinta mil para llegar a la frontera y que llegando a San Antonio me listara en otra feria así me dijo aquel coyote trabajando en mi parcela me voy el próximo domingo test mi señor en la casa ya estaba lista la cena y si usted se manda dormidos la noticia no era buena mi compañero suplicando me decía que no me fuera pero la crisis en Villa de Ramos todavía está más de razón y el domingo la troja ya estaba afuera y que la marga de modo que no me viera en esa noche llegamos a la frontera saque los treinta y me quedo para que comiera si señor si señor por San Luis 4100 y nos quedamos bendito sea Dios en ese 12 contentísimos amigos aquel pobre individuo que nunca ha tenido dinero dinero quiere tener y como lo dijo el viejo martiniano se llega a tener locos y ha de volver quiero saludarlos a todos ustedes hoy es a la raza que anda piciando hoy es a la raza que anda piciando diga esa lucita de la buena viejo diga esa lucita de la buena si señor las ramitas que andan piciando por Rodríguez vamos a cantarle con gusto arriba la raza de Villa de Ramos señores como dice por Ilarabes y las negras nos cruzaron los dos, tres y cuatro días que caminamos y aquel sueño americano que muchos me contaron el boludo anduvo cerca pero siempre me la percinaron aquí les mando un saludo para todos mis paisanos no se olviden de su patria mis queridos mexicanos regresa al rancho con tus padres y con todos tus hermanos de Jovemos no saldremos por más que de tu trabajamos Los Ávila únicamente el que le gustó que se chinga un grito en esa noche arriba la raza de Villa de Ramos a toda la raza con mucho cariño aquí les saludamos a nuestros paisanos que van iniciando un viaje para la Unión Americana queremos saludarlos también con mucho gusto a mis amigos del estado en esa noche que son muy atentos y se paga para la raza del Zancarrón Daniel González para Ernesto Nava a toda la raza les saluda el cimitoño saludos para que se contenta la raza la raza del Zacatón le enviamos saludos hermano a la racita que se vino desde el Zacatón le enviamos saludos ahí está a los amigos de Villa de Cos que también se reportan los que están aquí al frente del escenario a la raza de Villa de Cos dice saluditos para el Renato Rodríguez a los López a la raza que está que es la libertad dice nuevamente y te lo complace en esa noche a toda la raza mientras tanto esa canción de la más reciente lo sabe la que hemos grabado para todos ustedes de las canciones especiales oiga se llama no me olvide chiquitita la cantamos lo saben en vivo arriba Villa de Ramos a las ramitas que andan enamoradas y mal correspondidas bueno 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 el saludo de Chaparrosa y la raza de Villa de Cos Zacatecas los Ávila bueno no me olvides corazón que no me he ido simplemente no me quedo no me olvides corazón porque el olvido es más que un mal recuerdo y si me olvidas corazón que sea después a veces cubierta de ganas de momento corazón te lo pido de favor no le pongas muchas ganas no me olvides si me olvidas llévate un recuerdo un grato yo nunca quise ser la pibre en tu zapato ese mal rato que aquel día dice pasar no me olvides porque nada menos que en esta vida muchos caminos pero solo una salida lo trates tanto que me puedes olvidar Arriba la raza de Zacatecas y San Luis Potosega que no los Ávila Súmase no me olvides no me olvides corazón que no me he ido simplemente no me quedo no me olvides corazón porque el olvido quiere más que un mal recuerdo y si me olvidas corazón que sea después a veces cubierta de ganas de momento corazón que no pido de favor no le pongas muchas ganas no me olvides si me olvidas llévate un recuerdo grato yo nunca quise ser la pibre en tu zapato ese mal rato que aquel ya le hice pasar no me olvides porque nada menos que en esta vida muchos caminos pero solo una salida lo trates tanto que me puedes olvidar se llaman la pibre se llaman de las canciones recientemente grabaditas completamente en vivo a la raza a la raza en esta noche échame la mano acá con mi comparito enfrente mi comparito para que todo salga perfectamente porque está una cámara grabando ahí enfrente para que está una cámara grabando ahí enfrente para que mi comparito acá del chambelán pues no nos vaya a tapar las imágenes porque mi comparito del video está haciendo unas tomas pero bien chingonómetras así es de que mi comparito el chambelán no se me atrevese tanto ahí enfrente porque lo van a quemar con la pólvora aquí nos saluda la raza por supuesto un saludito para Miriam Murillo para Cintia Chaires y dice Lucero Cisneros a las chicas que están reportando en esta noche les saludamos con mucho cariño a la gente que está por ahí solicitando más temas grabaciones 100% ahorita complacemos Joaquín a los amigos del sacatón el corrido del Moro Tepehuanes a los amigos de Pumas al compa Roje ahorita complacemos el Moro Tepehuanes la raza del sacatón Villa de Ramos dice por acá para José Arellano para Fabián Navarro ellos radican en Memphis la canción de Ni Más Rico Ni Más Pobre ya se la acabamos a la raza del Sancarrón y el tema de Tardo Temprano también para Viviana Martínez que radica en Arizona la canción de Tonto Mi Corazón compares se la enviamos vamos a conversar en esa noche para que la raza baile en esa noche amigo es un poquito frío en esa noche pero queremos que la gente baile y disfrute nuestra música completamente mi abraza se llaman por un caminito de Leudan de los viejecitos la bailamos todos nos la pisa arriba 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 12 Grandes 12 Grandes 12 Grandes yo te fui a buscar hoy lejos caminé y ya en fin yo te encontré compares yo te fui a buscar hoy lejos caminé y ya en fin yo te encontré me siento contenta porque estoy juntito a ti puede que ser única que soy para ti me siento contenta porque estoy juntito a ti puede que ser única que soy para ti vaya bailando todos arriba hola bonito bueno bonito primo así se va a ir a considerar eso sola 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 saborcito saborcito los amiguitos Con Caminito yo te fui a buscar, voy lejos caminaré y al fin yo te encontré Con Caminito yo te fui a buscar, voy lejos caminaré y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiero y siempre los pensé Es canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiero y siempre los pensé ¡Voy nomás! La Rosa que se vino del sacarrón 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video